Don Hugo Rodallega, bienvenido a ASCOLOMBIA. ¿Cómo le va, señor? Señor Steven Arce, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, hombre, acá en el campo de entrenamiento de Independiente Santa Fe. No, hermano, esto es de todos. Bienvenido. Está quedando bonito. Eso va a ser la sede de entrenamiento y todo, ¿no? Exacto. Hacemos unas tomitas. Ahí le están metiendo la mano a eso. Ojalá que quede bien. ¿Qué les han dicho? ¿Hotel también? Creo que sí. Está todo el sistema de habitaciones y todo. Ojalá. Vamos a ver. Muy chévere. Bueno, Don Hugo, cuénteme cómo está después de todo lo que ha pasado estos meses. Hermano, si lo estoy atendiendo acá a usted es porque estoy bien, digamos que asimilando, trabajando, viviendo el día a día, disfrutando todavía de lo que me brinda el fútbol y la oportunidad que Dios le da a uno de estar con vida, de poder seguir haciendo lo que me gusta y nada, en términos generales bien, porque si la familia está bien, los niños están bien, así que está tranquilo. Bueno, pero en cuanto a lo deportivo, cuando regresaste al país, Hugo, ¿te imaginaste que iba a ser un semestre como el que se presentó? Donde saliste figura, individualmente te fue muy bien, pero infortunadamente el equipo no pudo clasificar a finales. Sí, es lamentable que el equipo no haya podido clasificar. Yo quizás no me plantee tan rápido poder, no sé, dar una mano como la di o poder ayudar porque venía con un tema físico quizás no en la mejor forma. Entonces, estaba como a la expectativa de lo mismo que la gente estaba esperando, de lo que representaba mi llegada acá a Santa Fe. Pero me preparé, encontré un muy buen grupo, un grupo de seres humanos que me apoyaron, que me mostraron ese cariño, ese respeto, esa admiración. Y poco a poco se fue desarrollando un buen rendimiento en lo individual y obviamente para que lo individual funcione, hay un colectivo. Entonces, también en parte le agradezco a los compañeros porque sea como sea, me dieron mucho la mano. Sí, llegaste y cuando llegaste muchos dijimos, Hugo, se va a demorar un poquito más por el tema físico, pero en un mes estabas flaco. Primero me tiene que compartir la dieta, no sé cuál dieta hizo. Segundo, habla mucho de su profesionalismo. Sí, es que ahí va la cosa, Steven, que yo en el momento en que me vi así, porque yo terminé temporada en Brasil muy rápido y me fui mucho tiempo de vacaciones, hice diferentes actividades, diferentes cosas, me dediqué a la familia y quizás deje la parte deportiva de un lado, la descuidé un poquito, por lo mismo de que ya había terminado contrato y no tenía equipo. Entonces, mientras se abría la ventana y resolvía mi situación, pues como que me relajé un poquito. Pero ya en el momento en que firmé un contrato acá con Santa Fe, inmediatamente me mentalicé en que tenía que ponerme en forma. Lo primero que hice fue buscar una persona que me ayudara, una nutricionista, los trabajos acá con el cuerpo técnico, el preparador físico y poner de mi parte también la voluntad. Yo creo que eso es algo fundamental para mejorar cuando uno quiere. ¿Cómo te fue con Boder? ¿Cómo fue la experiencia? Muy bien, con el profe Boder, en lo personal yo no tengo nada que recriminar de él, un muy buen técnico, una persona muy abierta, muy transparente, un tipo que siempre hablaba como con la verdad. Y a mí me gusta ese tipo de sin filtro. Sí, sin filtro. Él venía aquí y bueno, obviamente como cualquier ser humano, a veces venía con un temperamento diferente, no todos los días son iguales. Me puede pasar a mí, puede pasar a vos, a cualquiera. Pero es un gran tipo. Quedé con una muy buena relación con él, inclusive cuando se fue hablé con él. Ahora que ya está en otro lugar también seguimos en contacto, así que bien. A ver, la impresión de la gente es que se había equivocado al justamente ser tan sin filtro, sobre todo en una rueda de prensa donde dijo que había jugadores de Santa Fe que no hacían un pase bien a dos metros. ¿Ustedes hablaron eso con él, con el profe, limaron las perezas, si las hubo en su momento o eso nunca pasó? Es que quizás sí se malinterpretó mucho lo que dijo y tuvo mucha repercusión a nivel público. Y por supuesto nosotros como grupo, como jugadores, a la mayoría nos molestó, bueno, por no decir que a todos. Porque pues es nuestro entrenador y se supone que tiene que respaldarnos y si hay algo que mejorar, pues se mejora a ganar, internamente. Claro, quizás él se expresó mal en una rueda de prensa en donde está expuesto al público y eso hizo que se formara aquella polémica. Pero aquí nos reunimos de tú a tú, cara a cara, el hombre agachó la cabeza, pidió una disculpa, si había ofendido a alguien pidió disculpa, acá se la aceptó. Igual nosotros le pedimos una disculpa a él por si en algún momento se sintió atacado o algo. Pero sí nos dijimos las cosas a la cara y eso habla muy bien de él. Total. Luego viene el 5 a 0, la goleada con Águilas. ¿Cómo sentiste ese partido? ¿Qué se les pasó por ustedes en la cabeza de por qué terminó siendo ese partido así de estruendoso cuando Santa Fe venía? Bien, Hugo, Santa Fe venía dentro de los ocho. De hecho, en la quinta o sexta fecha Santa Fe hubiera podido ser líder del campeonato. La verdad yo me sorprendí y todavía me pregunto, a veces me pongo a hacer un recuento de todo lo que pasó en este semestre y uno se hace muchas preguntas que quizás uno no alcanza a respondérselas todas o no tiene alguien que se las responda. Pero estábamos bien, nosotros estuvimos hasta la fecha 16, 17. A veces con cosas que mejorar en el juego, pero en puntos andaban súper bien. Es que, Steven, el fútbol es así. O sea, uno quizás no puede jugar los 20 partidos bien, pero si estás metido entre los ocho, no importa si estás jugando bien o mal. Porque ahí vendrá la mejoría partido a partido. Claro, partido a partido. Pero mientras te mantengas en los ocho, nosotros estábamos ahí, nos manteníamos, jugábamos bien, jugábamos regular, jugábamos mal. Le gustaba al hincha, no le gustaba. Había de todo. Era una sensación rara, pero estábamos en la pelea. Cuando de un momento a otro, a partir de aquel partido, pues, contra Águilas, que se nos salió la mano. Yo ahorita no te puedo explicar qué pasó, porque sería un mentiroso inventarme algo. En definitiva, estábamos muy mal. Nos agarró un Águilas que quizás no a todo el mundo goleaba, pero venía muy bien. Y un Águilas que aprovechó todas las falencias de nosotros y por eso se vio así de feo. Al grupo me imagino que le dolió cuando empezaron a decir, no, se le pararon al técnico. Pues siempre esa es la fácil siempre decir eso, Hugo. Es que yo, mira, esa es una frase que yo llevo 20 años de carrera y yo siempre la escucho, pero yo nunca he vivido algo así. O sea, yo que hago parte de los grupos y que estoy en un montón de equipos o que he estado en un montón de equipos en diferentes culturas, nacionalidades o como se le quiera llamar. Yo nunca vi que un equipo diga, venga, vamos a reunirnos acá o hagamos un asado o hagamos un evento en el que nos reunimos. Solo jugadores y vamos, hey, mañana dejémonos golear o vamos a sacar a este técnico. No, yo nunca he visto eso. Muchos jugadores me dicen lo mismo. Eso lo dicen los hinchas o la gente y uno lo escucha. Pero hermano, que yo lo haya vivido, no. Quizás ha pasado en otros lugares, pero que yo lo haya vivido, no. Y aquí no pasó eso. Llega el profe Peirano. ¿Cómo te ha ido con el profe? Que a pesar de no haber conseguido victorias, se vio un equipo quizás como más lo pedían los hinchas, ¿no? Un poquito más tocador, un poquito más ambicioso con la tenencia del balón. Digamos que una mejoría en lo colectivo, ¿no? Sí, yo creería que cada técnico tiene su identidad y su forma de trabajar. ¿Todas válidas? Todas muy válidas. Y todas se respetan. Peirano ha llegado con una idea muy clara de, obviamente, tener el balón, lo que decís. Hacer mucho énfasis en los pases, en tener certeza a la hora de encontrar al compañero. Porque él notó, dice que analizó los videos y fallábamos mucho en los pases. Lo mismo que dijo Bode, que quizás fallábamos los pases, pero bueno, Peirano lo dijo de otra manera. Y no se malinterpreta. Pero ya tácticamente después, a la hora de defender, creo que la idea de Peirano es mantener un bloque mucho más compacto. Entonces quizás... Que el equipo no se alargue tanto. Eso, quizás se ha visto un poco más de orden a comparación de otros entrenadores. Pero él ha llegado con su idea, está intentando imponerlas, que los muchachos la vayan conociendo. Bueno, que la vayamos conociendo. Y que ya después seamos naturales. Y nosotros impongamos nuestras virtudes y saquemos nuestras fantasías. ¿Y por lo que has visto, te ilusiona? ¿Con Peirano? Sí. Sí, es un buen técnico. Joven. Es un tipo que tiene ideas jóvenes también. Que tiene las cosas claras. Obviamente el técnico puede estar muy claro. Puede tener muchas ideas. Pero si nosotros como futbolistas no las ponemos en práctica, ahí total, murió todo. Así que ahora él está intentando darle mucha oportunidad en estos entrenamientos a los jóvenes. Que sientan esa confianza, que los van a tener en cuenta. Que van a sentirse importantes. Tanto desde el mayor como el menor. Y ha hecho sentir a todo el mundo muy seguro de sus capacidades. Eso es muy bueno. Y ya a esperar a ver qué va a pasar con el tema refuerzos. Y bueno, conformar un equipo que compita. Y te lo voy a decir así. Que metamos a Santa Fe a las finales. Claro. Aquí el hincha ya no nos va a perdonar uno más. Totalmente de acuerdo. Bueno Hugo, pero por tu cabeza en algún momento pasó irte a Santa Fe. Todo lo que se dijo hace algunas semanas. No, no. Firme con Santa Fe. Firme, firme. Es que yo firmé un contrato. Firme un vínculo que extendió mi estadía acá. Y yo estoy acá. Es que yo no entiendo por qué la gente sale a decir que es que Hugo se quiere ir. O que Hugo dijo que se quiere ir. O que Hugo puso un Twitter. O que Hugo puso en Instagram. O que Hugo... Hermano, eso es una red social. Y uno ahí... Hasta millonarios dijeron que Dios para millonarios. Mira, al menos yo lo que hago con mis redes sociales es interactuar con la gente. Porque para eso uno las tiene. Porque yo soy... Pero, o sea, ¿sí te gustan? No, a mí me gustan las redes. Porque, a ver, cuando estoy en la casa, obviamente estoy con mi familia, con los niños. Pero llega un momento en que uno también saca tiempo para mirar sus cosas. Y ahí es cuando yo pongo un mensajito y la gente quizá lo interpreta de una manera. Mira, pero sonó el tema de millonarios. Y yo te lo digo aquí de frente. A mí me han llamado de equipo de aquí de Colombia, incluyendo a millonarios. Pero es que eso pasa cuando ven que uno está bien. A preguntarte. A preguntarte cómo está el tema contractual. Te gustaría. Exacto, que lo puede hacer el equipo verde, el equipo rojo, el equipo azul, el equipo gris. Es normal. Pero de ahí a pensar que te vas a ir, no, no. No, no, no. Bueno, muy bien. Hugo, el proyecto. Lo que sí nos dijo el presidente Méndez es que hablaba contigo permanentemente del proyecto Santa Fe. Y que tú querías ganar. Que tu idea en tu cabeza solo estaba ganar con Santa Fe. ¿Qué te ha dicho del proyecto? De garantizar un proyecto que permita que no solamente brilles tú, sino que brillen todos en colectivo y que el equipo pueda brillar completamente. No, es que quizás cuando el Presi, Steven, dice que yo le he dicho que quiero ganar, no quiere decir que soy yo solo el que quiero ganar. No, Santa Fe. Santa Fe. O sea, yo lo que quiero es dejar una buena imagen, una huella, porque, pues, a ver, eso es lo que uno quiere, ¿no? Después de tantos años de estar por fuera y tener la oportunidad de venir acá a Colombia y más a un equipo como Santa Fe. O sea, es un equipo histórico, un equipo grande, que tiene muchos títulos y que está obligado siempre a ganar. Entonces, es lo que yo quiero y le he dicho a él que este nuevo proyecto o este proyecto que se va a formar para el 2024, ojalá que sea mucho mejor. Y no estoy queriendo decir que, porque muchos pueden llegar a malinterpretar que, ah, que es que Hugo dijo que es que los jugadores o compañeros que tenía antes eran muy mal... No, hermano. Eso ya lo interpreta la gente como quiera. Pero, pues, uno tiene que actuar con base en los resultados, ¿no? Pero uno tiene que actuar con base en los resultados. Y yo le dije a mis compañeros y acá siempre nos dijimos las cosas en la cara. Por ejemplo, yo como capitán o uno de los líderes, porque liderábamos esto acá con Marrugo, con el Chino, con Biafara, con el mismo Mosquera, con todos. Acá cada uno lideraba desde su punto, ¿sí me entiendes? Y yo como el capitán, yo siempre le dije a los muchachos, hoy jugamos bien y cuando jugamos mal, hoy jugamos mal. Hoy fuimos esto, hoy fuimos lo otro. O sea, siempre nos dijimos las cosas. Entonces, lo único que yo le dije a Méndez es que hay que intentar armar un buen equipo. No estoy diciendo que tiene que traer las grandes figuras, pero sí armar un equipo competitivo y que nos metamos a la final. Ahí es donde tiene que estar Santa Fe y también Hugo Rodallega como líder deportivo de este equipo. Ahora, Hugo, cuando decidiste volver, me voy a volver un poquito, voy a poner un poquito más el retrovisor. Obviamente, primero había que hablar de la actualidad del equipo y de la tuya, pero voy a poner más el retrovisor. Cuando decidiste volver a Colombia, ¿pensabas que era Santa Fe o que iba a ser Santa Fe el primer equipo al que ibas a volver? En ningún momento. Y el hincha de Santa Fe sabe que yo he sido muy claro con ellos, no solo el hincha de Santa Fe. El país entero y el mundo entero sabe que no me gusta salir a decir mentiras, a dar entrevistas en las que yo voy a mentirle al hincha de Santa Fe como para que se ilusione. No. Yo soy muy claro y me gusta que tengan claro también mis pensamientos y que sepan lo que yo quiero. Yo cuando llegué de Brasil, yo estuve hablando con América porque yo quería volver a la América. ¿Estuviste muy cerca? Estuve muy cerca, demasiado cerca, prácticamente con la última reunión que medio se complicó, pero siempre se dio para que yo llegara a la América. Lamentablemente no se dio y a partir de ahí, de que yo ya me di cuenta de que en América no iba a ser por X o Y motivo, no voy a culpar a nadie. Inmediatamente dije, bueno, este caso ya queda aquí a un lado, vamos a buscar encarrilar nuestro futuro en otro equipo. Y ahí empezaron a llegar ofertas. Llegó una oferta del Pereira, llegó una oferta de Bucaramanga, llegó la oferta de Santa Fe. Y en el momento en que hablé con Méndez, me llamó mucho la atención su forma de hablar, su claridad. Me dijo, Hugo, Santa Fe es un equipo así, así. Estamos pasando por una situación así, así. Pero queremos que usted, si lo decide, esté aquí, haga parte de este proyecto. Entonces, analicé con mi esposa, la familia, y pues la ciudad, el tema, esto, lo otro, la grandeza de Santa Fe. Entonces, me llamó mucho la atención. Pero, ¿tú eres hincha de América, Hugo? Yo soy hincha de América. De niño, de niño. Pero, ¿en el momento en el que más brillaste en el fútbol colombiano fue con el archirrival de la América, en el Cali? No, con el Quindío también. No, pues claro, en el Quindío la rompiste. En los comienzos, el Quindío fue impresionante, porque estaba demasiado joven y hice muchos goles. Entonces, claro, eso llamó la atención. Hay una anécdota que no sé si la pueda contar. Claro, la que quiera. Pero, hay una anécdota muy bonita. Cuando yo termino con la Sub-20, yo jugaba en Quindío, con Selección Sub-20. Jugaba en Quindío, fui a la Selección Sub-20, pasó todo lo del Sudamericano, el Mundial, todo esto. A mí, Hernando Ángel, que era, digamos, mi propietario en ese momento, es el dueño de Fortes Quindío, me dice, Hugo, hay dos opciones, usted tiene dos contratos, igualitos, no cambia nada, ni un número, ni una letra, nada, son igualitos. Deportivo Cali y Nacional. Y así me dice yo, yo tenía 18, 18 años, 19 años, y yo, pero ¿y qué? ¿qué hago? Le digo yo así, ¿qué hago? Y me dice, no, ¿en cuál quiere? Y yo, no, no, usted es el que maneja eso, donde usted quiera. No, 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 la decisión es suyo. La decisión es suyo, hable con su papá, hable con su familia, yo no sé, pero escoja usted. Y ahí, claro, entró el tema, ya papá, mamá, pues yo no tenía en ese tiempo esposa, ni nada, papá, mamá, hermanas, y sentarnos hermanos, ¿qué es lo mejor? Los dos equipos son grandes, son dos equipos ganadores, son dos equipos competitivos, son dos equipos que tienen unas nóminas muy buenas en aquel 2005. Uf, claro. Y yo analizaba la nómina. Solo que mi mamá, por el corazón y todo, ella es hincha del Cali, pero es la única caleña en la casa. Bueno, ella y ahora mi esposa. Sí, sí, sí. Pero en ese momento era solo ella, la única caleña, de resto todos hinchas de la América. Entonces, ¿qué pasa? Mi mamá dice, no, pues si por mí fuera, debe ser el Cali. No solo porque soy hincha, sino también porque va a estar aquí cerquita. En la región. Va a estar aquí con nosotros. Entonces puede ir y volver y nos vemos más seguido. La mamá dice, si se me va para Medellín, no, no se me vaya, no sé qué. Y claro, ella estaba acostumbrada a que en Armenia, ella iba y se quedaba muchos días conmigo y la mamá. Sí, totalmente. Me cuidaba, la comida, esto, lo otro. Entonces, si me iba para Medellín, quizás ella no iba a poder hacer eso. Entonces, escogimos al Deportivo Cali. Digo escogimos porque lo hicimos en conjunto, o sea, en la familia entera. Hicimos una votación y aparte que eran americanos, votaron por el Cali para tenerme ahí más cerquita. Y todo salió en maravilla con el Deportivo Cali. Eso fueron cinco meses, creo, fueron cinco o seis meses de locura. Al principio no nos iba muy bien con el profe de la pava. El comienzo del torneo no fue muy bueno, pero después llegó Pedro Sarmiento y nos metimos inclusive de octavos al cuadrangular final. Y ahí ya en el cuadrangular, hermano, nadie invictos hasta la final y campeones, yo goleador, o sea, fue una maravilla. Bueno, en ese sub-20, Hugo, una de las anécdotas que más se cuenta es la competencia con Messi en ese mano a mano interesante entre los dos jugadores. Después del suramericano muchos dijeron, Hugo la rompió, Hugo hizo un suramericano mejor que todos. Haber estado en un torneo con Messi y haber figurado más que Messi es una de las cosas más bonitas que debes tener en tu carrera, ¿o no? Yo no sé, ¿sabes por qué? Porque es que en ese momento Messi no tenía la dimensión que tiene hoy en día. O sea, Messi ahora es el fútbol entero. Messi y Cristiano Ronaldo son inigualables. Pero ya era jugador del Barcelona, ¿no? No, ya era jugador del Barcelona, obvio. Y sabíamos que estaba en la masía, que le llaman y eso. Pero... ¿No había reventado? No había reventado, sin embargo ya mostraba lo que iba a ser. Y yo tuve la fortuna, Steven, de estar en una selección sub-20 súper espectacularmente buena. ¿Cuáles eran los convenios que tenías? No, es que nosotros teníamos, como se dice por ahí en la calle, el combo más bravo lo teníamos nosotros. O sea, es que yo me acuerdo, Livis Arenas, Carlos Valdés, Cristian Zapata, estaba Harrison Morales en ese tiempo, jugaba Camilo Zúñiga. ¿Guarín? Freddy Guarín, Mauricio Casierra, Abel Aguilar. No, Armerito no estaba con nosotros en ese tiempo. Abel Aguilar. No, pues casi toda la selección Colombia. Edwin Valencia. Toda la selección Colombia de mayores que fue al Mundial casi. No, no, o sea, impresionante. En los volantes creativos teníamos a Toja, Otálvaro, Sebastián Hernández, Cristian Marrugo. Y ya adelante, Dairo Moreno, Oscar Briseño, que en ese tiempo en Tolima la rompía. Ramel Falcao, Guasón Rentería, Hugo Rodallega. No, es que teníamos un combo impresionante. Entonces, claro, nosotros ya la mayoría cuando llegamos a ese sudamericano teníamos más de 30 partidos en profesionales. Y ya todos con goles y con experiencia. Abel Aguilar en ese momento era uno de los grandes capitanes. Y le teníamos un respeto porque ya era joven, pero tenía ya mucho peso en el Cali. Entonces, llegamos con una confianza acá. Enorme. Enorme, que no nos importaba si era Brasil, si era Argentina, si era Uruguay, si era Chile. Chile que tenía un equipazo también. Entonces, nosotros los enfrentamos a todos de tú a tú con un técnico también, Eduardo Lara, que nos conocía como si fuéramos sus hijos. Entonces, todo se complementó para que nosotros triunfáramos en ese sudamericano. Tuve esa fortuna de poder ser goleador, de marcar una historia, de quedar en la historia de los sudamericanos, porque todavía ese récord está por ahí. Pero eso de que competir con Messi, eso no, eso lo creó la prensa. Yo en realidad lo he dicho muchas veces, nunca dije eso que andan diciendo o que se dice. Simplemente a mí, un periodista argentino, me hizo aquellas entrevistas de radio con la grabadora, que en realidad ahí pueden, no sé, poner lo que quieran, escribir lo que quieran. Y él me dijo, sos el goleador del torneo, sos la figura del torneo. Jugábamos justo contra Argentina, en Armenia. Y me hace la entrevista previo al partido. Y me dice, si hoy haces un gol, pasas a la historia, porque superas al argentino Luciano Galetti. Y yo, hermano, yo no estoy pensando en eso. La verdad, estoy pensando en ayudar al equipo, seguir haciendo goles, pero para ganar, para que lleguemos nosotros a la final. Y me dice, ¿vos crees que sos mejor que Messi? Y yo, no, yo no soy mejor que nadie. Yo simplemente soy el goleador del sudamericano. Soy el goleador del sudamericano, lo estoy disfrutando y esperemos que así termine. Ya. Le dije, esperemos que así termine, yo siendo el mejor. Ya. Fue eso. Y ya al otro día o al rato o no sé cuándo. Bueno, pero la realidad dice que en el torneo sí fuiste mejor que Messi, pues ¿qué hacemos? No, pues sí, dice eso, pero es que la realidad, Hugo, lo hacen ver como si yo hubiera dicho para toda la vida. Y pues obviamente eso ha quedado marcado en mi carrera, pero no me afectó. Eso te iba a preguntar, ¿te molesta eso? No, ni me molestó. Porque el sudamericano fue muy positivo para vos. No, demasiado, Steven, ni me molestó, ni me molesta. O sea, eso ya hace parte de mi historia. Bueno, porque además viene una carrera muy grande la que tuviste. En Inglaterra no tuvimos, no hemos tenido mucha fortuna. Ahora con Luis Díaz pues la estamos teniendo. En otros momentos hemos tenido uno que otro jugador, pero no ha sido pues como el terreno más, ¿no? Más fácil para los colombianos. ¿Por qué es tan difícil triunfar allá, Hugo? ¿Y cómo te fue los primeros días? ¿Cómo fue llegar las primeras semanas a Inglaterra? Es que es duro, es duro. Yo te cuento que cuando veo que un joven colombiano se va a Inglaterra a la Premier o a la Championship, yo inmediatamente digo, le va a tocar duro. Porque es que ya lo viví, fueron siete años allá y al principio fue muy difícil, fue totalmente difícil. Yo creo que hoy en día el futbolista colombiano y ojalá los que me estén viendo aprovechen esa oportunidad que hoy en día tienen para poder, o sea, la facilidad que tienen para poder llegar a Inglaterra. Porque hoy en día pueden salir de aquí a la segunda división o de aquí de una juvenil o de aquí de jugar cinco partidos en primera, directo a Inglaterra. Segura época, ¿no? No, claro que no. En mi época yo tuve que pasar por encima de jugadores top para poder ser tenido en cuenta, para que dijeran, este jovencito tiene... ¿Cómo fue tu recorrido? Estuviste en el Cali y del Cali te fuiste a... México. México. Allá en Monterrey fuiste goleador, creo que de la Liga MX, ¿no? No, no fue con Monterrey, fue ya estando en Necaxa. Ah, en Necaxa. Y de ahí sí te fuiste a Inglaterra. De ahí sí me fui a Inglaterra. Pero, Steven, fue muy difícil porque, imagínate, yo ya había jugado cantidades de partidos. Claro, ya eras un jugador profesional con recorrido. Digamos que ya era muy joven, pero tenía mucho recorrido. Mucho recorrido. Porque había jugado muchos partidos acá en Colombia. Y muchos en México. Muchos en México y ya iba a la selección mayor. Sí, claro. ¿Qué pasa? En aquel tiempo era que yo tenía que tener el 75% de partidos con la selección Colombia... Para poder estar en Inglaterra. Para poder tener un contrato de trabajo. Ya no se exige eso, creo que ya no. Por eso te digo, hoy en día de aquí los ven jugando por aquí en un... Con todo respeto, ¿no? Los ven jugando por aquí en un barrio o en cualquier lugar y... Se puede ir a... Se puede. En ese tiempo no. Y no estoy diciendo que, bueno, que a mí me tocó más duro. No. Simplemente que sé lo difícil que es llegar a Inglaterra. Y, por supuesto, ya cuando empezaba a trabajar a nivel de allá es... Otra cosa. O te adaptás o fracasás. O sea, es otra cosa. Y lo puedo decir yo, lo puede decir el mismo Juan Pablo Ángel, Hamilton Ricard. Con poquito, es que los encontramos así. Exacto. Y ahora Durán, que está en un proceso y que es un gran jugador que tiene mucho potencial, le ha costado porque es que no es fácil. Ya hacer también. Ya hacer. Es que no es fácil. El cucho estuvo allá y el cucho ahora la está rompiendo. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Todos sabemos la calidad que tiene el cucho. Pero en Inglaterra le costó porque es que el nivel de exigencia es alto. El idioma, las costumbres, la gente es más fría, más rígida. O sea, con todo. La cultura. Algo nos contaba el Tino Esprilla de todo eso que a él le tocó. No. Y eso que el Tino estuvo poco. O sea, marcó su historia en ese poquito tiempo, pero estuvo poco. No sé por qué estuvo tan poco. Un tipo que tenía tanta calidad. O sea, pero si lo dice él, lo digo yo, como te digo, lo dice Ángel, lo dice cualquiera que hayamos estado allá, es que vivir el día a día allá es difícil. ¿Qué fue lo más difícil de la adaptación? ¿Qué fue lo más difícil? Yo no te digo que el idioma, porque eso poco a poco uno lo va a aprender. ¿La frialdad de la gente un poco? Yo digo que sí, pero aunque la gente es fría, pero es muy culta, te ayuda. Cordial. Si te ven embolatado o si te ven, que saben que sos extranjero, intentan ayudarte como sea. Entonces, eso me gustó de la cultura inglesa. Lo más difícil es como adaptarse a los cambios de temperatura, de horario, de la cuestión de manejar en el lado derecho. O sea, manejar en el lado derecho. ¿Te topaste alguna vez con algún muro? Que si me topé, dañé dos carros aquí. O sea, manejar en el lado derecho del volante, ir por el lado izquierdo, o sea, es todo totalmente lo contrario. Entonces, dañé los rines del carro al principio, no sabía cómo dar la vuelta en una rotonda, que hay miles de rotondas en Inglaterra. O sea, el típico rombo y ese, no, es difícil. Es difícil. Es difícil, pero me fui adaptando poco a poco, poco a poco. El equipo me ayudó también. No, y además, bueno, sos ídolo, salvaste a tus, fuiste a dos equipos y los terminaste salvando a los dos, a Fulham y al Wigan. Hugo, sos ídolo en los dos equipos. Dos historias totalmente diferentes. Y dos históricos, dos equipos muy importantes. Inclusive cuando yo llegué al Fulham, después de que terminé con Wigan y todo, pasé a Fulham y Fulham venía de tres meses atrás, ser finalista de la Europa League. Sí, recuerdo. Contra Atlético de Madrid, que la perdió la final, pero Fulham es un equipo con mucha historia. Es uno de, si no estoy mal, es el equipo con más historia, más veterano de la Premier de Londres, tienen un estadio histórico. Espectacular ese estadio. No, 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 una cosa. Una fachada. No parece un estadio, parece como un museo. No, parece como un pesebre, como algo ahí hecho como para, no para jugar al fútbol. Sí. Y viví una historia muy bonita con los dos equipos y dejé una huella, gracias a Dios. ¿Estudiste más en Wigan que en Fulham, no? Más en Wigan, sí. ¿Y te marcó más estar en Wigan? Sí, pues por ser el primer equipo, como te digo, pasé todas estas dificultades, lo difícil que fue al principio, el haber debutado, hay una anécdota también, cuando debuté, que fue contra el Liverpool, yo estaba acostumbrado aquí en Colombia o en México a ver la Premier. Eso fue en 2009. ¿2009? ¿Era un Liverpool con Gerard y compañía, no? Gerard, el Niño Torres, Carragher. Bueno, es que ahora se me van, pero tenían un equipazo. Si no estoy mal, estaba Peter Kraus, también ahí. Solo que el Niño Torres y Gerard, ellos dos complementaban todo el equipo. Uy, no, era impresionante enfrentarlos. No sé cómo hacían, pero ellos dos hacían todos los goles. O sea, parecía que ya la jugada estaba calcada, pero nadie los marcaba. Nadie los podía marcar. Como que Gerard agarraba la pelota, levantaba la cabeza y ya sabía dónde estaba Torre. Y Torre viva y definía. Entonces, fue un Liverpool impresionante, con Pepe Reina en el arco. Yo tuve la oportunidad de entrar ese día 15 minutos al final del partido. Imagínate que yo iba como espectador. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te quedaste entrando? Porque no había llegado mi transfer de México. El negocio ya estaba hecho, todo. ¿Y por qué se arriesgaron a ponerte sin entrar? No, pero yo estaba en la tribuna y el equipo ya estaba calentando. O sea, los dos equipos ya estaban calentando y yo estaba arriba en un palco, con el presidente y otra gente ahí. Y de repente llega alguien y dice, Hugo, que el profe lo necesita abajo. Yo me quedé así como, ¿quién es el profe para qué? Yo bajé y todo. Y me dice, Hugo, calentá. No, me dice, ¿está para jugar? Y yo lo miro y digo, ¿pero cómo así que si estoy para jugar? No, ya llegó su transfer. Aquí lo único que hacemos es, sacamos a uno y lo metemos a usted. Todavía estamos a tiempo de pasar la planilla. Me dice, ay, ¿qué? Vamos. Pero yo no traje guayos, no traje nada. No, tranquilo. Me resolvieron eso, trajeron guayos, todo. Me probé unos, esos son carilleras. Y salí a calentar. Cuando yo salí a calentar, ya el equipo venía de regreso. Entraron, se prepararon y yo fui suplente ese día. ¿Entraste faltando 15? Y entré faltando 15, patié un tiro libre que si lo hubiera hecho, pegó en el palo. Si lo hubiera hecho, tengo un viejo por ahí todavía, si lo hubiera hecho hubiese sido el debut soñado. No, pues claro, y contra el Liverpool. Y empatamos uno a uno. O sea, que si yo hubiese hecho ese gol, hubiésemos ganado quizás 2-1. Me faltaban algunos minutos, 5 o 10 minutos. Pero si manteníamos el resultado, yo hubiera entrado y hubiera marcado una historia. Sin embargo, el tiempo me fue dando ese espacio. Hay un estatus enorme en un país que, como digo, es muy difícil para cualquiera. Para cualquiera, no solamente para un colombiano, sino para los suramericanos es difícil. Oígame, Hugo, ¿el fútbol ha sido justo con usted en todos los momentos? ¿El fútbol te ha dado todo lo que tú has querido? Yo creería que sí. Yo no me quejo de nada, no me arrepiento de nada. Como te lo dije al principio, yo estoy disfrutando. Viví el día de... He disfrutado. Toda mi carrera he disfrutado. En todos los países que he estado disfrutando. He aprendido. Y he aprendido eso. Que el fútbol tiene esas diferentes emociones. Hay veces se puede, hay veces no se puede. Hay veces el fútbol te tiene un destino, quizás te tiene otro. Así. Va cambiando. Y yo soy un agradecido, como dicen todos, soy un agradecido de Dios. Por las oportunidades, por la vida, por la familia, por lo que me ha brindado. Pero obviamente hay cositas que quedaron en el camino que uno dice, me hubiese gustado hacer esto. Y uno de esos, por supuesto, haber jugado un mundial mayor con la selección. Porque siento que hice parte de ese proceso. Pero quizás el destino futbolístico me tenía otras cosas. Y agradezco eso. ¿Sí me entienden? Entonces, no es como que yo me sienta ofendido o como que yo me sienta, no sé, desagradecido con el fútbol. No, no, por el contrario. Yo vivo el fútbol. Yo creo que si no fuera por el fútbol, yo no tendría, no solo el hogar que tengo hoy en día, sino la gran familia que tengo. Ya incluyendo mis hermanas, mi mamá, bueno, mis tíos, la familia ahora de mi esposa que se convierte en mi familia. Yo no tendría quizás nada de esto si no hubiese sido por el fútbol. Durante toda tu carrera hiciste goles. Nunca bajaste, nunca, nunca bajaste el promedio goleador. Por eso es extraño eso que dices de la selección. Porque tú eras el delantero titular. Más allá de que otro pudiera venir y ser titular, salir del proceso de selección sí fue... No fue difícil. Yo al principio no lo asimilaba. Mi esposa fue la que tuvo que aguantarme. Porque yo estaba muy acostumbrado a eso. Claro, eras de selección, eras un tipo de... De selección y, Steven, uno cuando está en un equipo de fútbol, sea donde sea, uno quiere rendir... Para ir a la selección. Para estar en la selección. Claro. Obvio. Entonces yo, como lo decís, siento que siempre donde estuve hice goles. Y siempre donde estuve, gracias a Dios, no sé, he sido goleador del equipo al menos. No digamos que todas las ligas donde he jugado. Pero sí en los equipos donde he estado. Y eso ha ido sumando los 200 y yo no sé cuántos que hoy en día tengo. Entonces eso habla muy bien de mí, de mi carrera. Y ya los que toman decisiones son los que hacen parte del cuerpo técnico de la selección en ese momento. Y yo las he respetado porque, ¿de qué me sirve a mí ponerme a pelear o a echar un discurso o a reclamar que por qué no me llevan? No, no. Yo me preparo. O me preparaba. Si me llamaban a la selección venía con un orgullo gigante. Si no, soy de los primeros que cuando juega a la selección estoy en eso sí, estoy en primera fila. Con la camiseta puesta. Que sí que, o sea, con crispetas y una cervecita y a mirar a la selección, como todo colombiano. Y así que, o sea, he sido un agradecido. Pero si el fútbol me tenía otros destinos, yo los he asimilado. Has hecho una historia muy bonita, Hugo. Para ir redondeando porque has sido muy amable y muy generoso con tu tiempo. Pero es que, ¿de quién lo mando? Usted habla muy sabroso, Hugo. Charlemos. ¿Cuánto más crees? A esto no le gustan mucho a los jugadores que les pregunto. ¿Cuánto más crees que puedas jugar al fútbol? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes como hace 10 años para seguir dándole por mucho tiempo más, Hugo? Pues sería un mentiroso. Quizás como hace 10 años, no. Pero al menos en el tema no físico, evidentemente el tiempo pasa. Pero en el anímico, en las ganas. Ah, no. La ambición. La ambición. Como que querer ganar, querer todavía aportar mucho al fútbol y seguirle agradeciendo y seguirle disfrutando a todo esto que el fútbol me brinda. Esas todavía no se han perdido. En el momento en que yo sienta que eso se va perdiendo, Steven, agarro mis guayitos y como se dice, colguémoslos por ahí y mucha gracia al fútbol. Pero todavía no. O sea, hay mucha gente. Lo que hablamos de las redes sociales. Que yo no sé si afortunada o desafortunadamente, hoy en día vivimos de eso. O sea, estamos rodeados de redes sociales, de tecnología. Entonces, como uno interactúa con la gente, hay gente que te quiere y hay gente que no te quiere. Entonces hay gente que dice, ah, ya estás viejo, retírate. Pero también está el otro que nunca te retires. O jugá dos años más. O jugá un año más. Sí, pero normalmente el que te dice que te retires debe ser rival del equipo de donde estás. ¿Quién sabe? Tiene que ser. Puede ser. Pero es que también hay otros rivales. Por ejemplo, vamos a hablar así abiertamente. Yo juego en Independiente Santa Fe. Tengo un contrato con Independiente Santa Fe. Me esfuerzo y doy el 100% por Independiente Santa Fe. Pero tengo muchos hinchas de millonarios que me admiran. Sí, sí, sí. Yo salgo en Bogotá a un restaurante, a un centro comercial. Y la foto y el saludo. Y vienen con camisetas de millonario. Fírmeme aquí. Yo firmo. ¿Por qué no voy a afirmarle si es un admirador del fútbol? Claro, claro. No tiene nada que ver el color de la camiseta. Además, tu nombre no... Al menos así lo veo yo. Tu nombre no divide, Hugo. Exacto. Además, me están admirando por la carrera que ya se ha hecho. Entonces, ¿yo qué hago? Atiendo a ese fan o a ese admirador con mucho gusto y orgullo. Como que digo, esto demuestra que uno algo bien ha hecho. Y que se ha dejado una buena imagen. Entonces, todos los rivales que yo he tenido, he sentido mucha admiración de parte de ellos. Entonces, eso me hace dar más ganas todavía de seguir en este camino. ¿Sí me entiendes? Y seguir dejando una buena huella e imagen para aquellos jóvenes que quieren llegar a ser profesionales. Un ejemplo total. ¿Te has imaginado cómo será el día después? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Si entrenador? ¿Si dirigente? Sí. Ya, no, la parte dirigencial no. No, no te gusta. No, la verdad... ¿Entrenador sí? Entrenador sí. Además, ves muy bien el fútbol y lo comentas muy bien. Sí, tengo como esa virtud, pero sí quiero prepararme bien. Pero cuando te digo prepararme bien, quizás no voy a ser el más estudioso. Sí, sí, sí. No, no, no. Quizás la experiencia que uno ha adquirido como futbolista y, por supuesto, la que se tiene que adquirir... En la academia. Para representar lo que es un entrenador de fútbol. Sí. Porque ya el entrenador de fútbol, que porque jugó, piensa que llegando ahí ya va a ser fácil, no. No, pues claro. Hay que prepararse. Entonces, pienso hacerlo. Voy a tomarme mi tiempo, eso sí. Pienso, no sé, estar unos mesecitos tranquilo y evaluar bien qué es exactamente lo que quiero. ¿Qué tal técnico de la selección algún día? Ojalá. Uno nunca sabe. Yo no te puedo decir en este momento si sí o no, pero si mi idea es ser entrenador, ojalá poder dirigir a una selección Colombia. Pero también soy de los que hay que pasar un proceso larguísimo. Eso es como cuando uno empieza a jugar. Cuando empecé en Quindío. Yo nunca me imaginé tener una carrera como la que tuve, o como la que estoy teniendo. Pero paso a paso la fui construyendo. Entonces, lo mismo pasa con un entrenador. Hugo, para terminar y volviendo a aterrizar en la actualidad, ¿a quién ves como campeón del fútbol colombiano? Es que no me quiero acelerar, porque... No, porque es que... O como finalista. No, porque mira que antes... Tolima está ahí nomás. Antes de los cuadrangulares, cuando ya se sabían los ocho clasificados, me preguntaron lo mismo. ¿Y qué dijiste? ¿América? Que quién eran los favoritos. Y yo dije, pues mira, digamos los equipos más claros son América, Águilas y Millonarios. Yo nombré a Millonarios, esos tres. Obviamente solo son dos en la final. Le tocó a Millonarios América en el mismo grupo y Águilas en otro grupo. Y yo veo que América y Águilas ya están listos, liquidados. Entonces, claro, ahora veo muy fuerte a Millonarios y a Medellín, que no hay que descartarlo. Y por supuesto, el Tolima, o sea, está muy fuerte y pues ahí está Junior peleándole. Entonces, diría que en este momento puede ser Millonarios y Tolima. Millonarios y Tolima. Muy buen fútbol se ha visto en esos equipos, ¿no? Tolima juega muy bien y Millonarios juega excelente. Tolima, desde que está el profe David, o sea, llevan una seguidilla de partidos muy larga y eso demuestra el puntaje que tienen ahora en el cuadrangular. Y por supuesto, Millonarios no es de ahora. Millonarios llevan mucho tiempo jugando bien, con un proceso que se respetó y con un técnico que se respaldó. Entonces, hoy en día se ven los frutos. Para cerrar, Hugo, un jugador muy querido, ¿lo sientes así? La gente, ahorita me lo contestaste con los hinches de Millonarios. En general, ¿a dónde vas? ¿Te sientes querido, valorado y apreciado? Demasiado. Estoy muy agradecido con el país. De verdad, disfruto cada vez que voy a alguna ciudad. Porque uno va como rival y deberían de... No falta el que está en contra, el que te ofende, pero conmigo es algo... Hay respeto por el millonario. Sí, demasiado. Van los hinchas de los otros equipos al hotel a pedir una foto, a regalarme detalles, a compartir conmigo esos 5 o 10 minutos que yo les regalo. Y la verdad, estoy disfrutando de estar aquí en mi país, en Colombia. La gente me ha mostrado un cariño y una admiración impresionante. Pues que nunca, o al menos en el corto plazo, no se le acaben esas ganas y esas ambiciones tan bonitas, deportivas que tiene Hugo, de seguir regalándole alegrías a las hinchadas y al fútbol colombiano en sí. Muchas gracias por este rato largo que a mí se me pasó muy rápido y le agradezco de verdad, Hugo, por estar en ASCOLOMBIA. Steven, un placer estar aquí en ASCOLOMBIA con ustedes y con todos los seguidores, los lectores, televidentes, como se le quiera llamar. Es un placer para mí, admiración también, respeto por lo que haces. Gracias. Por supuesto que cada uno en su vocación intenta hacerlo mejor y veo que te esfuerzas bastante y eso es algo de admirar. Hablas muy bien del jugador también y eso no todos lo hacen. Algunas veces no tanto, pero siempre, al menos nunca tocar el lado de la persona, respetar mucho el lado humano, exactamente. Es que uno está para eso, como jugador. Ya nos despedimos y todo, pero uno está para eso. Ahí, dentro del campo, estás expuesto a que te critiquen, a que hablen bien. Lo mismo yo, que la gente diga lo que le parece siempre es bienvenido. Sí, pero se admira. Muchas gracias, Hugo. Vamos para adelante. ¿Qué hace uno cuando le dice eso a Hugo Rodallega? Pues sonreír y sonrojarse un poquito. No, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Que estén muy bien.